Tú sabes que andamos controlando, ja, barca mafia, cabrón, lo más duro, ratatatatata Llegamos a la disco entero cotizado, el cordón que llevo está entero lao Importante, veamos algún mal hablao, porque la chispeta va conmigo pa' todos los lados Estamos para la disco chipeteado, ja, 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 ja Entramos para la disco chipeteado, wow, 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 wow Entramos para la disco chipeteado, wow, 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 wow Entramos para la disco chipeteado, wow, 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 wow Con el parca entrando chipeteado, y el Darko endemoniado Aunque andemos viola, siempre con una demonia al lado A veces anda sola, dice que otras veces lo han fallao Con par de enemigos, pero nunca lo he moviado Con lo que controlan, entero viola Me entero que me vienen mal a ellos, porque su polola Me venimos de la cola Hablando de negocios, puro socio, 24-7 Baby, pura, muy independiente Siempre que estudiamos en el estudio, no descansamos Pasando los ramos, en grandes que soñamos Bajamos chipeteado del oriente con mi hermano Quemando unos floncitos pa' quedar como marciano Tu guaya se me suelta porque sabe que tengo mano Y que si le falta culo, yo le pago el cirujano Llegamos al party y son todos enferraos Vacilamos con los cabralos malvados Y si un loki nos mira muy detonado El cargador entero lo vamos a dejar pelado Un colorcito pa' que se suelte la loca Después en el after nos comamos toda la boca Y cuando ya estemos ready en la nota La tenga encima mío rebotándome en pelota Todas las chamaquitas puestas pa'l cabejeo Todos los perros puestos pa'l perreo Llegamos a la disco chipeteado Nosotros somos los pesos pesado Pa' donde llegamos llegamos instalao Con los tiburones no con los pescao A doscientos pasamos por el lado Y los dejamos a todos meao Y con el primero cable reto bajo A su guaya la ponemos acereao Tirándome las persas que tuve en el gran tefauto La clope y los palos son full auto El tosie y el finito tráfico y los hit del incauto Pa' que aprenda y en la calle andas cauto Luchando contra la vida desde el 2004 En prueba los malditos y con puras malditas en cuatro Como Kobe y los leikers son veinticuatro Los tiros con los que te borramos el retrato Ahora estamos pegando las canciones Y antes pa' tirándonos misiones La clope y las putas con extensiones Prefioso pero humilde a los cabones Primero me pegué en el liceo pero honesto el joseo No hay tiempo pa' recreo a tu mina de aculeo Y por eso te fronteo Si te mando un chispetazo cabrón no son de fogeo Yo quiero ser cantante no quiero ser maleante Andar a los malditos por sonar en parlante Me echo a currar un kilo sin ser traficante Que es solo un beso mío valga más que un diamante Brrrr Ahora wey que bajo Que bajo Andamos chispeteados por la granja y el manzano Al que se aquile conmigo chispetado por los sanos Un envío pero para chupar pico Intenten matricularse y yo los dejo de hijo Brrrr Llenas de extensiones las pistolas y las veretas Dos tocones perquinejes la corren como atleta Y la hackamos lo usamos milopeta con dos tetas Trajemos la mexicana IKEA y código hueta Estamos para la disco chispetazo Ha, 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 ha Estamos para disco chispetazo Wow 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 CEBSA